Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Estamos aquí con un nuevo vídeo para What is in the Dark Survival. Ya descargué la actualización donde salen los demás personajes de Ben The Ending Machine, como The Projectionist, Alice Angel, Sammy Lawrence, The Pottery Ganks, entre otros. Por cierto, ya había avanzado en algunas cosas, he desbloqueado alguna que otra cosa, he obtenido algunas cosas, pero eso es por probarlo. Además de que quería traerles un episodio que en realidad valiera la pena, porque si les traigo un episodio que solamente haya otra cosa, pues no. Así que vamos a darle. Por cierto, no volverá a salir la cinemática, solamente sale una vez, pero como actualice el juego, pues no volverá a salir. Se los digo de una vez. Primero que nada, antes de empezar... Ah, primero que nada, ya habré acabado una parte, se los dejaré tal vez al final, al final de este vídeo, de esta parte, porque quiero buscar algo y enfrentarme a un cierto personaje. A ver, muy bien, estamos aquí. Estamos aquí con Boris. Desbloqueé esto, que es como una especie de calavera o algo así. Por cierto, también desbloqueé otra música. Y mira, una cosa que no mostré esto, es esto. Que Boris empieza a bailar. Por cierto, también encontré otro scrap. Llevamos dos. La musiquita de siempre antes de empezar. ¡Cállese! Ok, otra cosa que voy a mostrarles también es de lo de la actualización. Es esto. Es esta sala que no estaba antes. Al igual que esta. Y hay otra más. Por cierto, si aquí ven que sale 0 de 1 es porque tenemos que buscar una llave. Y por cierto, también teníamos que buscar cinco cintas. Ya las encontré. Vamos a escucharlas. Vamos a escucharlas después de buscar la llave. Aunque no sé cuál de otras, porque también... Cual sea la llave, porque hay otra llave. Porque hay otras llaves que tengo que hacer para desbloquear esto. Y dice... A ver... Led, déjanos salir. ¿Qué querrá decir con el que los deje salir? ¿Quiénes quieren que los deje salir? Por cierto, también está este personaje. Que nos dejara interactuar con él. Puedes mirarlas, pero nunca tocas. Las he estado observando, pero no tocando. Y salen como fanarts. Esto creo que son fanarts de... 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 Creo que son fanarts. Dice galería. Hay algo aquí. Sí, sí, está esta sala. En esta sala... tenemos que buscar... velas. Bueno, tenemos que buscar velas a través de... de la... de la travesía. Que tenemos con Boris. De hecho, debería recargar algo de estamina. Que ya le ha gastado a lo tonto. Aquí está. Aunque quiero... quiero mostrar lo de la actualización rápidamente. y después seguir con... con el juego. Esta, esta especie de cinta. No sé quién sea ese. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! Son diferentes tipos de baile. Son diferentes tipos de baile de Boris. y tú no me cuentes tu vida. Adiós, compañero. ¡Ay! Adiós, compañero. No quiero que me sigas contando más tu vida. Por cierto, como puse la calaca, ahorita verán lo que hay que hacer. Lo que va a pasar después. Y es esto. Nos convertimos en uno de los personajes de Bending Machine. Que creo que es... uno de los perdidos. Y yo... Y la verdad es que cuando lo vi, dije... uno de estos que... del capítulo 4 o 5. Y yo me dije... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy. Déjalo, hago. Por cierto, en una de las cintas me salió la voz de Jack SemptyKey. Es un youtuber inglés. Y en estos... estos son Boris. Boris de... de... no me sale la palabra. Boris muertos. Vamos a decir eso. Es más rápido y menos complicado. Diseccionados. Era la palabra. En estos hay que buscar objetos. Y bueno, yo ya saqué algunos objetos que son de... esos... de algunos Boris. Y es donde están las cintas. Mira que hay una cuchara. O un estapa caños. Vale. Vale, no hay nada aquí. Y yo me pregunto en dónde estará... Bendy. No, Bendy no. Bueno, Bendy no quiero saber dónde está porque si veo que está Bendy me cruje. Yo iba a decir dónde está la llave. Puede que esté por aquí. Acá hay un... aquí hay... un hecho de estamina. Y aquí hay otro Boris muerto. Fallé. Fallé. ¿Para que venga? Venga. No, no hay nada aquí. Creo que tal vez en estos Boris haya... esté la llave. Ahí hay otro... Hay un póster de Boris. No. Creo que escuché un gruñido. Creo que es Bendy. Calderón. Gracias. Marzo. Un... Así que con este personaje vamos muy... pero que muy lento. Vamos a ver aquí. Sí, aquí hay una torta. Y aquí hay una llave inglesa. Creo que eso lo dejaré para el final. Y aquí hay uno de estos. No hay nada aquí. Oh, yes. La lotería. El premio es de la lotería. No hay nada aquí. Creo que hay una puerta sellada. Sí. Sí. Una puerta sellada. Y aquí hay una puerta abierta. Y aquí hay un Boris muerto. ¿Sale algo? ¿Sale algo? No, no creo que haya sacado nada. Aquí está el penúltimo. Vamos a explorar bien esta parte porque debo... para ver si hay algo o no. Vale, no hay nada aquí. Está Bendy, creo. Y mierda, no tengo estamina. Y el momento de que venga Bendy me va a crujir. Bueno, creo que estamos cerca de aquí. No te atrabes. Mierda, 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 mierda. ¡Rápido! ¡Uh! ¡Uh! ¿Vieron eso? Casi. Casi me crujía. Vale. Vamos a cambiarnos a Boris. Vamos a cambiar el personaje a Boris porque este... es muy lento para caminar. Ahí está Boris. Se ve blanco, pero es Boris. Día 2. Nivel 58. Mira, aquí hay algo. No hay nada. Muy bien. Muy bien. Mira, me encontré... ¡Oh, bien! La lotería. Gracias. Aquí no hay nada. Ok, quiero... Solamente quería saber eso. ¡Oh, gracias! Como dice Scrap Baby, this looks like my birthday. Si escucho eso es que está Bendy, ¿no? Dime que no está Bendy. No, no está. Quiero explorar porque necesito buscar esa llave y después escuchar las cintas. Mira, aquí hay ya. Aquí no hay nada, ¿verdad? No, no hay nada. Donde esté muy lejos voy a crujir. Me voy a... O sea, Bendy me va a crujir. Punto muerto. No. En puntos largos es donde Bendy va más rápido. Va muy lento. Míralo, míralo. Hablando del rey de Roma. ¡Entra! Hablando del rey de Roma. Ahí está. Y va a salir muy lento. Va a salir rápido. Va a salir rápido, obviamente. En puntos así, Bendy sale rápido. Rápido. Rápido, sí, rápido. Uy, ahí está el último objeto. Viene Bendy. Oh, Dios mío, Dios. Dios, Dios, Dios. Me va a crujir. Me va a crujir. Me va a crujir. Sí, me va a crujir. Vamos a explorar en la otra sala. Lo que me faltaba. Mira. Vamos rápido. Vamos rápido, vamos rápido. Creo que aquí no hay tantos Boris muertos. Uy, uy, uy. Espera, ¿qué es eso? Encontré una cinta. Esa creo que ya la había escuchado antes. Vamos para allá arriba. ¡Bendy! Por ansias, por ansias, por ansias. Que se vaya por abajo. Que se vaya por abajo. Que se vaya por abajo. Ahí se... Ahí se marea rápido. No. Eso es. Vamos, lárgate abajo. Lárgate abajo. Abajo. Aquí no. Arriba no. Arriba no. Bueno, cuenta. Solamente que con que vayamos rápido. Cuenta. Vamos, corriendo. No, permítanme. Tengo una idea mejor. Es que si me atrapa aquí, estoy muerto. Ven aquí. No, no, no. Que no venga. Rápido. Rápido, rápido, rápido. Rápido al ascensor y que se vaya un poco lejos. A donde sea. A donde sea. Ahí sí me da tiempo. Vale, abajo. Pero ya lo veo aquí. Conseguido. Día 2, conseguido. No hemos encontrado la llave, pero sí hemos encontrado. Pero sí hemos... Sobrevivido. Lo que cuenta. Está lleno de tinta. Está lleno de tinta. Ahí está. ¿Por qué está tan lleno de tinta? Hay corazones. Cierto, hay corazones. No me fijé en eso. Chips del nubilado. ¿Has encontrado un corazón? Oye algo. La cámara. Escuché como una especie de proye... Sí, creo que es el proyeccionista. No tiene. No tiene. Está cerca. Está cerca, está cerca. Escóndete. Escóndete. Está cerca. Ay, me gustaría ver su jumpscare. Me tienta. Vamos arriba. Corazón. Corazón. ¡Mierda! No salgo por aquí. ¿Puedo rodear? Está lleno. Hay un barril. No sé por dónde ir. Estoy perdido. Está cerca. No te salgas. Está cerca. Está cerquísima. Yo creo que sí es el proyeccionista. Porque los que hayan visto la serie de Ben Tee vs. Stickman sabrán. Está cerquísima. ¡Fuck! Sí que es él. ¡Corre! 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 ¡Viene! Fuck, fuck Quiero verlo, quiero verlo Quiero verlo Si es el proyeccionista Lárgate Me queda uno Me queda un corazón ¿Se ve por aquí? No, no creo ¿Se escucha? Está cerca Necesito esta mina Pero ya Vamos a ver Pero cuando se le deja de escuchar Es cuando ya no está Esta es esta mina Es el elevador, ¿no? Si ese es el elevador Está cerca Cerquísima Cerquísima Y nos falta un corazón Andando a llegar ¿Por qué queremos corazones? Voy por abajo Creo que ya vine por aquí ¿O no? No creo que no hay Mira Bendito ser He encontrado Un candle Una vela Creo que es la segunda vela No se puede ir por aquí Está cerca Oh, mierda ¿Dónde viene? Ahí está Corre Escapa Corre Corre Boris Corre Corre Escapa 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 Ahí viene Creo que se quedó atrás Pero ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Desgraciadamente No podemos ver Su jumpscare No se puede ir por ahí Vámonos Vámonos ¿Y tú por qué pusiste El meme de Corre Le gordo No estoy gordo Hermano Vale Vale Me lo enseñas al rato Que estoy Corriendo por mi vida Justo ahora Escapa 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 Desgraciadamente Si tomo ese corazón Va a venir automática A matarme Pero No me hicieron Si dices que la risa es no Uy 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 Solamente necesitamos Esperar a que se vaya Y ir al rato Un sensor Es que no me puedo Forzar a ver Su jumpscare ahorita Porque no sé si Sale una vez O sale más veces O si lo desbloqueamos Después de vencerlo Ahí viene Creo que me acerque a mi no Básicamente De como De como escapar Se pone rodeado ¿Veis? Aquí estoy No hay ni un centro Ven aquí Ven aquí Si es por aquí Reconozco bien esta parte Corre 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 Vencido A la primera Día uno Día dos Y día tres A la primera Dios Dios ¿Y por qué queremos corazones? ¿Pero qué es esto? Hemos desbloqueado Hemos desbloqueado para Ven Para Ir más con él Oh Podemos ver el jumpscare Yeah No vamos a terminar el video así Vamos a ver el jumpscare Lo primero será Encontrarlo Es el día cuatro Creo Si es el día cuatro Ah Esto no lo habíamos visto Ahí bendí Ahí cutouts de bendí Uno sin pintar Y uno con pintar Dos pintados Y uno sin pintar Uy qué miedo La verdad Gracias Quiero ver Sus jumpers Quiero ver Viene Esperen Esto sí Siempre Calidad Una buena calidad La manca Que venga Mañana Va a ser Un gran día ¿Dónde está? Que me mate Mátame 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 Me atrapó Quiero ver el jumpscare Qué chulo Gracias Ya hemos concluido el video Aunque creo que les voy a dejar la parte que ya había grabado No, mejor no Déjenmelo así No voy a poner otro No voy a poner nada La parte que grabé Mejor no la subo Así dejémosla Ya Espero que les haya gustado el capítulo Si les gustó no olviden dejar su like Compartirlo con sus amigos, primos y hermanos Y nos vemos en el siguiente video Chao Chau 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 Gracias.